Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. ¿Quieres un book insignia? ¿Quieres un flash sheet? O como dicen nuestros amigos de Anderford, ¿quieres un tope de gama? Pero no te quiere gastar 700 euros, bueno, 700, ni 400. OnePlus lo ha vuelto a hacer. Puñetazo en la mesa de la marca OnePlus. Esta noche, bueno, a las 4 de la mañana en España y por la noche en Latinoamérica y en Estados Unidos, se presentó el nuevo OnePlus, el OnePlus 2. Vamos a ver todas las especificaciones que tiene, el método para comprarlo y más o menos las características que tiene. La primera diferencia que tiene es el material. Todo el reborde, toda la carcasa está hecha de un aluminio y un magnesio. O sea, es material más robusto y más premium, pero eso ha pesado un pelín más. Las partes traseras serán extraíbles. Tiene una de bambú, una tipo como jean, la parte que es como arenosa de piedra, tiene como 5 modelos, está bastante bien. En dimensiones es muy parecido a su hermano. El que tenga un OnePlus, cuando lo coja a la mano, va a ver que el OnePlus 2 es muy parecido. Y el que no ha tenido nunca uno y se puede acercar a una tienda y tocar, por ejemplo, un LG G4, también es muy parecido en tamaño. Pero para que conozcáis sus medidas exactas, tiene 158 milímetros de alto, por 74 milímetros de ancho, un rosor de 9,8 milímetros y un peso de 175 gramos. Bueno, ha aumentado un poquito el peso. Por el tema del magnesio, creo que como unos 6 o 7 gramos ha aumentado. Tampoco es algo que sea muy, muy abismal. Pero bueno, la pantalla, manteniendo la misma pantalla, 5,5 pulgadas en resolución Full HD. Protección Corning Gorilla. Hay una cosa que han dicho, que tiene unos ángulos de visión bastante exagerados, porque dicen que tiene 168 grados de visión. O sea, el ángulo de visión es... Prácticamente te puedes poner así y ver la pantalla. Luego habrá que tenerlo en la mano para ver si es real esto que dicen. Y la luminosidad se han disparado hasta los 600 nits. Y eso se hace muy bien cuando estemos en la calle, porque en pleno sol veremos el terminal perfectamente. Novedades en el corazón, en lo que tiene dentro. Snapdragon 810. La versión 2.1. No la versión que tienen casi todos los terminales, que se calentaba bastante. Esta versión parece ser que la han mejorado para que no se caliente. Luego habrá que probarlo físicamente a ver si es cierto esto que dicen, claro. La de la versión es una versión de 16 GB con 3 GB de RAM. Y la versión de 64 GB con 4 GB de RAM DDR4. O sea, la última velocidad. Tenemos un chipset de 64 bits. Y como ha engordado un poquito, es un pelín más grueso, pues tenemos 3300 mAh de batería. Ha aumentado un poquito la batería. Otra de las novedades es que tiene un cargador tipo C. El tipo micro USB, pero el tipo C lo que hace es que es reversible. Lo puedes enchufar de cualquier manera. Me he parecido al Line que tiene iPhone. Pero este sería un micro USB, el tipo C, que se puede poner reversible. No tienes que estar buscando la forma para enchufarlo y cargarlo. Contamos con carga rápida. O sea, eso quiere decir que en una media hora cargara el 50%. Y en hora, hora y pico cargara el 100% del terminal. Tiene el apartado como un típico botón, pero no es un botón. Es un sensor de huella dactilares. Dice la firma OnePlus que es el más rápido del mercado. Quiere decir que cuando lo toques, directamente se desactivará el terminal. O sea, que vamos a ver. Todo esto que os estoy contando es de pruebas de las fuentes oficiales. Luego hay que tenerlo aquí, probarlo y ver si es verdad todo lo que dicen. Otra de las novedades es que tiene como un botón lateral. El típico botón que tienen los iPhone antiguos, no sé si los nuevos lo tienen, que es como un típico botón de bloqueo de silenciamiento. Pero con tres posiciones. Es un botón físico donde tienes silenciamiento. O sea, no te suena nada. Solo las alarmas. Un botón de prioridad que dices, estas son las notificaciones y la prioridad que tengo para notificarme. Y luego el todo es full. O sea, cualquier notificación te entraría. Que realmente es el típico botón reunión, el trabajo, estoy en la calle, cosas así. Pero es un botón físico que está en un lateral con tres posiciones. La cámara. La cámara es una cámara de 13 megapíxeles, pero aquí hay que cambiar el sensor. Tenemos el sensor de Sony, pero parece ser que tenía algún problema en el procesado y han cambiado de sensor. Se ha pasado en exclusividad al sensor Onivision, que es un sensor que está específicamente hecho para ellos. De 13 megapíxeles con autofocus, dual flash LED, estabilización óptica, enfoque por láser y graba vídeo en 4K. Una de las cosas que tiene es que el enfoque por láser es el típico enfoque que tiene ya el LG G4, que enfoca súper rápido. Han dicho que en 0,33 milísimas de segundo va a enfocar. O sea, que fotografías muy raro que te saques desenfocada. Ah, se me olvidaba deciros que tiene un focal 2.0 en la cámara principal. Y la cámara delantera es una cámara de 5 megapíxeles. El software corre con un Android 5.1, Lollipot, aunque ya no está con Cianogena, está con Osige, que es una capa que se parece bastante a Android puro. A ver las dos partes importantes, que son, ¿cuáles? Una, cómo se puede comprar. Y dos, cuando sale la venta. Pues bueno, seguimos con el mismo modelo de invitaciones. ¿Cuándo sale la venta oficialmente? 11 de agosto, es el día oficial que sale la venta. Dos precios, 339 euros, 16 gigas y 399 euros, 64 gigas. Realmente es que no tiene rival, no tiene ningún rival. ¿Qué le falla el tema de la invitación? Bueno, no os preocupéis, porque en cuanto Info se consiga la primera invitación, la va a sortear. La primera invitación que consiga la va a sortear y la segunda lo va a comprar para hacer la review. Primera invitación que nos llegue, sorteo para nuestros suscriptores. Y segunda invitación lo compramos para hacer la review. Bueno, y por ahora es todo lo que os podemos contar sobre este terminal, sobre el OnePlus 2. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego!